Échale ahí viejón, ánimo, arrancamos, joven Ahí le va Hola a todos, este es un vlog diferente de, no voy a hablar de pressure washing pero voy a hablarles del techo que estoy haciendo atrás de la casa, un patio para atrás de la casa y como para salir con la familia y ahorita acabo de ir a comprar el material que me faltaba, ya tengo la luz, ya casi hicimos todo el techo y no he hecho videos de eso, no se me había ocurrido hasta apenas ahorita y dije, ¿por qué no algo diferente para el canal verdad? y gracias a todos los que han estado comentando, me han llamado, me han mandado mensajes y trato de responderles lo más pronto posible a todos pero bueno, aquí traigo ya la camioneta cargada del material, ahí como pude me lo traje tuve que ver lo bueno que la ventana esa de atrás se baja, se baja todo y lo tengo todo hasta arriba el tablero, son de 12 pies, así que ahorita voy a bajar esto y compro una tele chiquitilla, ahí de 32 pulgadas para ponerlo atrás del patio ahorita les enseño la tele y todo lo demás, no me deje mi chance de bajar todo y ahorita les digo como va el techo para que lo vayan viendo, a ver que opinan dígame que hice bien y que hice mal, a ver, bueno como pueden ver, ya bajé la tele y lo que voy a instalar no falta bajar el material, tengo no lo bajo, pero como pueden ver, ahí ya son las tablas que puse y estas las había pintado primero aquí abajo, pero como traen una cosita que entra con otra tabla les se manchaba un poquito de pintura y batallaba mucho para ponerlas así que mejor ya después nomás pinté estas y esas ya no las pinté y nomás las puse sin pintar ya hasta que tienen todas instaladas, ahora si ya relleno de cooking y lo que falte, los detallitos ahora si ya las pintamos para que quede ya todo instalado y como pueden ver aquí ya hice dos, ahí donde están, como pueden ver, ahí puse una y aquí la otra luz este, compré una adaptación para el taladro, para hacer el agujero a la medida me costó 20 dólares la adaptación esa y pues puse yo el abanico, es para el abanico para exterior y compré cuatro, fueron cuatro luces en total, luces LED uy, si va a caer la tele este y pueden ver, yo hice la electricidad conecté esta con esta luz y luego esta con el abanico y del abanico corre a la tercera luz de esa luz a la cuarta luz y luego ahí baja todo por allá, por aquel lado aquí baja todo y ya hay un switch ahí hay uno para conectar para la luz y luego por ahí corre por abajo y de ahí para allá, y ahora si ahí contraté una electricista para que conectara ya con la caja porque no sé moverla yo a eso y me lo conecté bien rápido y ahí le compré tres pollitos a mis niños que ya están creciendo los güeyes pero bueno, y ahí puse otro conector para la luz para la televisión y lo que falta de tablas ahí le calculamos que eran como unas 26 tablas así que compré 26 ojalá y sean las correctas no tengan que ir otra vez a agarrar el material que falta a Home Depot pero bueno, como pueden ver déjame retiro para que lo vean de lejos todas las puestas son de 6x6 los beams que están a los lados son de 4x6x24 pero los cortamos a 22 creo y así es como está quedando el patio y el asador que hice ahí yo de ladrillo blanco no tengo experiencia haciendo cosas de ladrillo ni de cemento pero para mi primera vez creo que me salió bien igual tiré el cuadrito de cemento abajo primero y luego ya hice el asador es un asador muy grande, ahorita se los enseño pero pueden ver ya ahí puse los sidings puse la madera de aquí de afuera yo solo bueno, me ayudó mi esposa porque pues tengo que ponerla de un lado y del otro lado la agarraba a ella para que no se me cayera y como pueden ver todo está en proceso quiero arreglarle unos que otros detalles pero aquí el asador este es para carbón esta aquí es para gas y esta aquí es una plancha más que la volteé para que no se llenara de agua es una plancha para hacer hamburguesas hack dogs carnitas etc este y quiero ponerle otra fila de bloques ahí que ya no completé como aquellas ah no ahí tengo uno pero creo que se me había acabado el cemento ya no quise mezclar más ya andaba bien cansado cuando hice este pedazo extra este y esta este o este y este aquí abajo los conseguí allá en México cuando fui a Monterrey yo soy de Monterrey así que los conseguí allá por mil pesos me vendieron estos dos no sé si era buen precio o mal precio pero pues andaba a la carrera ya me andaba yendo y me acordé y me paré en una tienda donde los venden y este y mil pesos por los dos y pues se me hizo bien este los agarré y ahorita ya los he usado muchas veces y siempre acá yo siempre uso el de carbón el de gas lo he usado este lo compré hace casi ya que viene siendo casi ya hace un año no hace diez meses algo como por ahí ocho o diez meses y lo he usado solamente una vez porque pues me acostumbré al gas digo al carbón perdón pero bueno esto ya va en proceso al rato ya quité todo bien instalado le voy a comprar unos cobertores y a ver que me ingenio yo aquí para tapar para que no le no caiga mucho el sol este que más les puedo enseñar pues esta banca también la compré ya en Monterrey en el área de los cabazos ahí por la donde está la entrada de la cola de caballo no sé si conozcan por allá pero bueno eso la compré hace ya como dos o tres años cuando fui y este pero bueno a lo que voy esta tele la compré ahorita fui al ¿cómo se llama? al Walmart compré esta tele era el no puedo creerlo o sea como primero se iban los papeles del baño y luego las wipes y las aguas ya no había nada ¿verdad? tiempo atrás y ahorita ya se recuperó eso pero ahorita como toda la gente está en la casa se está comprando todo lo de electrónica aquí en San Antonio ¿verdad? no sé en otras partes fui a dos Walmart para tratar de encontrar una tele y no había nada me dijeron los trabajadores de que si quería una tele tenía que venir temprano en la mañana como a las penas a las ocho o nueve cuando recién están abriendo porque es cuando está todo surtido y me dijeron que ya después de las doce después de las doce después de las doce mediodía ya la gente se lleva las teles y ya no hay nada pero encontré esta de pura casualidad es de 32 pulgadas es Smart TV trae YouTube es lo que me interesa que traiga el YouTube y Netflix estos dos son los que uso mucho yo para poder poner videos música etc o cuando estamos aquí afuera aquí está todo terminado para poder ver una película ya después si Dios quiere más adelante compramos unos silloncitos para tener aquí estar con la familia o una carnita asada y este lo mejor de todo es este bueno hay poco voy poco poco a poco voy metiéndole no tengo no creen que compré todo de un trancazo fue poco a poco este juntaba una fresilla y luego compraba material lo poníamos y así y el vecino de aquel lado fue el que me ayudó que sabe hacer este tipo de jales y el me ayudó a hacer todo esto verdad y este pero bueno y también compré esta base que me costó creo que fueron 20 dólares este y esta la voy a poner exactamente ahí en el medio donde está el barrote ese chiquillo ahí en el mero medio que está el enchufe y luego ya después voy a correr un cable un cable que se conecte que se conecte con la tele y aquí este lado ahí tengo un refri y tengo un amplificador para sonidos pero ahí lo tengo por mientras ahí no va a estar esto así va a estar temporal pero ya puse como pueden ver el cableado para las bocinas voy a poner una bocina allá a la esquina otra allá otra ahí y otra ahí no sé si pueden ver ahí se ven los pedacitos de cable a medios azules morados colgando este ya más adelante este junto a fresilla y compro unas bocinas buenas para exterior o si alguien tiene o si es cierto posibilidad que estoy echando videos aquí a lo mejor si alguien sabe de bocinas para exterior este que me recomienden unas este o que me pongan el link o el nombre de las bocinas para exterior que hay que tener una como se dice buenas bonitas y baratas que no estén tan muy caras y que pues que se escuche bonito además es para el ruido de aquí en la casa no para que escuchen los 20 vecinos para que la obra es algo una bocina que se escuche bonito más aquí para la para la música de aquí nosotros y este y más adelante voy a comprar más blog de este del blanco como pueden ver bueno este el stone blanco verdad y aquí voy a cerrar pero ya será más adelante les explico en otro video verdad para que vean como lo hago a ver si me puedo grabar y este ya lo pongo en cámara rápida este aquí quiero hacer una barrita de dos pies dos pies por creo que por cinco eran no me acuerdo dos por cinco algo si ya lo tenía medido dos por cinco y dos y voy a hacerla como este tipo como una tipo grandota y en el medio pongo una una bardita chiquita y arriba le quiero comprar una piedra para ponerla para que este no sé si mármol o que está muy caro no sé y si no compro una piedra como estas como pueden ver esta la me costó como treinta dólares es de de dos por creo que es de dos por cuatro esa piedra y la puse ahí y me ha jalado muy bien este pero a ver que tiene me da en ese momento y pues estos ahí los puse nomás por mientras me los regaló el vecino pero bueno esto bueno le decía esto ya que esté la barrita aquí instalada este aquí voy a ir el refri adentro y luego le voy a poner como como las ingenio si pongo el refri de este lado y aquí hago como un espacio para poner el amplificador porque aquí ya pueden ver aquí ya tengo todo el cableado para las bocinas y aquí ya voy a ir conectado el amplificador y del amplificador aquí le voy a hacer volumen y voy a poner otro cable extra que voy a ir conectado con la tele creo que es un HDMI no sé si tenga HDMI este no sé si está muy nuevo pero bueno al rato lo checo eso a ver como me las ingenio este para poder poner películas música y que se escuche la música de la tele en el en la en el amplificador pero bueno ya hablé mucho ya les enseñé opinen a ver que qué tal este opciones este a ver que que les gustó o no les gustó y ahorita que baja el material este les enseño el material que compré con forma bueno pues ya lo habían hecho ya lo había grabado creo este fueron 26 tablas que me faltaban este pero bueno ya les enseñaré el proceso de cuando las vaya poniendo a ver si me puedo grabar porque perdí la cosita con la que ponía el teléfono para grabar es una como tres patitas y ganchas con el teléfono y no sé dónde me lo dejaron mis niños era el único que tenía este pero bueno no los este aburro más y espero que les guste este video y este y les quiero enseñar ahí mi perrita este es un San Bernardo este ya tiene casi dos ya tiene 12 años y medio y la tengo yo desde que tenía medio mes de nacida se llama muñeca ¿verdad que si muñeca? y cuida mucho la casa y es muy cariñosa con los niños este lo más que tengo que estar yo aquí para si hay alguien desconocido si no olvídense pero bueno hasta la próxima esto es lo que venía adentro de la caja para la cosa que va a ir pegada en la en la pared el el ay se me fue el hombre este bueno la cosa que viene en la pared para que se enganche la tele este aquí vienen todos los tornillos etc pero ya venía la tele con unos tornillos se los acabo de quitar y aquí está la tele trae tres entradas HDMI trae estos y trae este que es para el audio que es el que voy a venir comprando he perdido unos 10 pies yo creo 10, 15 pies algo por ahí este viene siendo este esta entrada pero bueno vamos a poner las bases y ahorita seguimos bueno como pueden como pueden ver ya quedó la tele instalada quedó ahí más fiesta bueno ya te puse unas rolas ahí de salinos ahí pero no creo que te escucho mucho porque luego me van a dejar poner el video así que déjale le bajo pero bueno ya quedó la mamalona ahora lo que sigue es bajar el material y echarle ganas a ponerlo que quieres que quieres bueno disculpe que tengo tantas pausas en el video pero estoy aprendiendo a ver si lo puedo editar bien para no tener tanta pausa así de cuando bajé el material cuando instalé la tele y todas esas cosas pero ya es bien tarde y tengo mucha hambre así que voy a dejar el techo las tablas estas ya las bajé ya las tengo por arriba el trampolín las voy a dejar para mañana y ya mañana les continúo con otro video para en estos días y este video lo voy a poner para ahora en la noche para que salgan y lo puedan ver y opinen y cualquier duda sugerencia que tengan no duden en comentarlo comentenme lo que sea igual si no es de este video y es de tienen preguntas de como lavar una casa como usar un accesorio etc y si yo se con gusto les voy a ayudar pero bueno ahorita ya para terminar se me antojo laver el asador y voy a hacer unas hamburguesitas asadas que compramos ahorita ya viene mi esposa del trabajo y pues aquí tengo el panecito y usé este este sazón para carne pero a ver que tal sabe ya lo hemos usado un ratito ya van casi a la mitad y pues ahí van las hamburguesitas vamos a ver como saben y nos vemos a la próxima que tengan un buen día gracias